¿Cómo están mis panas? Sean bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo tutorial, y esta vez les traigo al Bey que puede explotar, que hace BOOM. Un Bey, que a diferencia del resto, tiene un sistema con el que puede estallar. Un Bey, humilde, que deja oportunidad a los demás Bey's de que lo estallen. Pero si pensabas que este Bey tiene el sistema Boros del que estamos acostumbrados, pues no. Este Bey literalmente trae un sistema aparte, y por ello cambios en las piezas, como en el Dix, que ya no es para añadir peso, sino que pasa a ser una pieza clave para el armado del Bey. Y es que, al recibir golpes fuertes o al lanzarlo, cada vez el Dix va separándose del Ledger, haciendo que tenga más riesgo a estallar. Algo más que puedes hacer con este Bey es que lo puedes personalizar a tu gusto, con una Blade casera para añadirle al Ledger. Como por ejemplo esta que hice de Pegasus, que ya enseñé a hacerlo en el video que te está apareciendo en las tarjetas. Solo que antes de hacerle las alas, le puse una tira de cartulina alrededor para que sea intercambiable y que de paso las alas no se suelten tan fácilmente. Iba a hacer una Blade de Ultimate, pero me dio flojera hacerla ya que esa Blade me desvelé haciéndola desde la tarde hasta la noche y pues bueno, por eso. Así que ya sabes, suscríbete si te está empezando a gustar esto porque se va a poner chido y de paso verás otros Bey Dynamite que iré subiendo a lo que les pueda hacer una Blade, pero más grande y personalizar a tu humilde y multifuncional Bey. Por cierto, acuérdense que tengo un server de Discord en el que soy muy activo y en el que podamos debatir seriamente acerca de trompos y otras cosas. Pero bueno, ya, comencemos con los materiales porque después se me baja la retención. Ah, gente, el primer material será una tapa como esta. Esta tapa la agarré de un frasco de vaselina como este. Pero otra alternativa más consiguible para todos puede ser un frasco de mentol como este. Hasta es una mejora ya que en vez de plástico, ahora el Ledger es de metal. El punto es que la tapa sea más extensa que una de refresco y sobre todo que no tenga esa forma que se usa para enroscar, así que puedes usar otras opciones, no exactamente los materiales que uso. El siguiente material será otra tapa pero como esta. Esta tapa que le llamaremos tapa termo, la puedes conseguir en botellas ya sea de Gatorade o de agua. Si te trae una tapa para tapar la parte que uno toma, pues recórtale eso y líjale esa zona porque o si no se te bajará de un lado y también que la tapa termo que vayas a usar no esté extorcida como la de la imagen. Esta tapa la vamos a usar como driver para nuestro Bey y para mí es la mejor que lo arma por esa parte que no deja el digital y se le hace de más. Aunque puedes usar una tapa de refresco con una punta pero creo que es más funcional la tapa termo. Por cierto, si tu tapa termo al rotarle de esta manera no se siente fijo sino que rotando, puedes separarle las piezas y échales plastilina a los extremos de adentro y cuando vuelvas a unir las piezas va a estar fijo y no te perjudicará el giro libre al lanzar el Bey. Pero bueno, los materiales para el driver van a ser una tapa pequeña de un lapicero, no la que ya hemos visto en el canal sino que una que está bien rara y más plastilina. La habilidad que tendrá este driver consiste en que mientras caiga en el estadio poco a poco va bajándose la punta pasando de estar alta a media, de media a baja con una parte de plastilina alrededor que al rozarse tendrá un movimiento agresivo y de allí pasará a convertirse en una punta plana de plastilina totalmente agresiva. O sea, este driver es como una mezcla entre Ultimate Reboot, Unite, Stream y Dimension, todo en un mismo driver y de paso casero. Y los últimos materiales que usaremos serán pega blanca, regla, una hoja de papel, si puedes usar uno reciclado o de cuaderno que no te sirva, mejor, aunque también puedes usar una cartulina pero para mí está mejor usar papel, tijeras y por último un lápiz o lapicero. Ahora sí, empecemos pues a construir este Bey. Bueno gente, empezaremos de una vez con el driver y para ser más específicos por si tienes otras piezas para este driver, pues hay dos formas de colocarle la punta, depende de cómo sea la punta que usarás. La primera forma es encajar adentro, colocándole plastilina a los alrededores de la tapa o pieza que vas a encajar para que se junte con la tapa termo. Lo malo es que con un duro golpe al estadio se cae la punta haciendo que pase de golpe a la punta plana y que se controle. Pero eso lo vamos a solucionar colocándole bastante plastilina a los alrededores y aplanándola duro con cualquier cosa que te pueda servir para que la punta sea más lenta en bajarse y se pueda reiniciar el bajado empujando la punta. También puedes ponerle una línea de plastilina en la parte de afuera de la tapa termo, cerca de la punta, para que al terminar de bajarse la punta ahora sí se convierta en una agresiva con plastilina. Ahora la segunda forma es al contrario, la punta se colocará por afuera encajándole primero a la tapa termo una bolita de plastilina adentro para después colocarle una punta, como por ejemplo la tapita pequeña de lapicero que ya había enseñado en el canal, así que sí podemos usar esa tapita. Esta forma podría decir que es la más segura ya que al encajar algunas veces salen partes de plastilina con la que al hacer contacto el bait se comportará agresivo y además la punta no se bajará, se quedará fija el bait. Ahora hagamos el digs, midiendo la altura de la tapa y de la medida que te salga, esa será la anchura de la tira que vamos a hacer, recortar y doblar por la mitad para echarle pega y unirlas para crear una tira así. Necesitaremos bastantes ya que las envolveremos alrededor de la tapa termo echándole pega pues para darle forma y cuando ya tengas un digs considerablemente grueso vamos a armar el B y a ver cómo queda. Juntando el digs con el driver y colocando estas dos piezas juntas a la tapa, si te queda firme pero no tan ajustado entonces ya está listo, nada más quedaría esperar a que se endurezca el digs y si te quedó muy ajustado pues menorale el tamaño quitándole papel. Cabe recalcar que si vas a usar drivers o layers con materiales apartes pues también tendrás que hacer un digs aparte para ese B ya que al ser piezas distintas o de diferentes aspectos como el tamaño, pues en algunos casos al armar quedaría ya sea muy apretado o muy flojo. Entonces cuando quieras hacer otro B como este pero con otras piezas pues también haz un digs que se adapte a esas piezas, de todos modos lo que usaremos será papel no materiales más caros. Ahora para personalizar el layer es prácticamente el mismo proceso que hacer una blade de los base dynamite caseros solo que con un diámetro más extenso porque la tapa es más grande obviamente. Aunque por el momento solo está la de Ultimate Valkyrie, próximamente haré más tutoriales de base dynamite así que suscríbete y comenta que base dynamite quieres que haga para el próximo bait tutorial y el que más me llame la atención ese hago. Y si no quieres hacer tantas cosas para personalizar el B pues ponle plastilina a los alrededores para que parezca Joker. Por cierto una cosa que quiero decirle se trata sobre el layer y es que mientras más pesado sea más rápido el B estallará así que si vas a hacer una blade también haz más grande el digs para que desequilibre la cosa. Pero en el caso de que vayas a ponerle plastilina o detalles pequeños al layer pues deja el digs como está ya que no es tan notorio el cambio de peso. Y otra cosa es que separando las piezas del tapa termo y armando el B así como está harás que el driver te quede bien raro y aunque creas que al lanzarlo así se te desestabilice pues la verdad es que si le pusiste una punta con la plastilina y todo eso si se te va a desestabilizar. Pero si le quitas todo eso pasará lo contrario, se recuperará fácil a no tener peso en la parte blanca por lo que actuará como giro libre. Y no solo eso sino que también es muy bueno para la absorción por ese giro libre que genera el driver haciendo que los giros finales este B salga ganando por mucho. Solo si se trata de estadios cerrados ya que en estadios más extensos este B a veces se luce y a veces no. Pero eso sí, si el rival te golpea desde arriba ya ten por seguro de que ya perdiste. Sin importar de que el estadio sea abierto o cerrado ya que si se puede desestabilizar o que también el rival te acompañe a la salida puede ser otra debilidad. Más que todo este modo es para absorción y quién sabe si para ataque cañón también. Pero lo que sí recomiendo es que no le personalices la punta o sea deja la hueca, que el B tenga partes de plastilina para absorber los impactos, que le quites esa parte de plastilina que se usó para mantener fijo al driver y que gires al giro contrario al rival. Ahora para lanzar este B necesitarás de tus manos porque es mejor que hacer un lanzador casero ya que con mucho entrenamiento blader lanzará super duro como yo. El caso es que si quieres girar al giro izquierdo tendrás que rotar con fuerza la punta del B de esta manera y para el giro derecho hacer como un chasquido mal hecho con los dedos pero con la punta del B. Pero bueno si ya hiciste eso no personalización pues ya está listo ya tienes el B que hace boom y boom. Pero bueno gente antes de terminar les voy a mandar un saludo enorme a Rocky, Las Balas, Corona, Daba y Toquito. ¿Por qué? Pues porque ya son las yendas de mi server y ya son parte del logo mira que mamalún se ve. Y no solo a ellos sino también para los subs que algunos me pidieron saludos y yo diciendo que sí y al final nunca los saludé. Pero bueno saludos a David Vande y a Roger Fuenmayor Payares el que de un lado está en el presente y en otro lado está en el futuro. Presente, futuro, presente, futuro, presente, futuro. Pero bueno espero que les haya gustado el primer video del año dejen su like y si te gustó el video pues suscríbete porque es de gente pro. También quiero darles mis disculpas por no subir video todo el mes de enero. La razón es que los primeros días de enero me enfermé re feo y la segunda razón es que andaba en exámenes y pues salí bien pro. Tengo muchas ideas para este 2022 y una de ellas están en proceso, adivina de cuáles base se tratan en los comentarios. Y recuerda lo más importante de la vida es tener amigos, los amigos valen oro, así que véndelos si te haces millonario. Huevi babo, hasta la próxima, chao. Pero algo que sí les va a interesar es esta habilidad extra para los base, esta la llamo todos somos sprigants. Así es, puedes cambiar el giro de la blade que quieras. O sea, aquí vas a ver un login, un bajasmo girar a la derecha, un belly a la izquierda, en fin, sprigants todos los besos como tú, que buen ejemplo eres.